Por algún motivo, el principal pide reserva para llegar a los atadores a localizar la zona de la zona de la zona. De un color muy visible desde la altura. Aparte también se colocan los hígados de movimiento superfígado para que los guardan revistas a la zona de la zona de la zona. Mira que es un lobo Borja, se ha parado con el pelo. Como pueden apreciar en la altura, hay bastante viento. Cuando se ponen en contra, las maravillas, las maravillas avanzan. Tienen que ir calculando en función de esa intensidad de viento que además va variando para ajustar esa petición. Esa es una chica. Lleva falda, ¿no? Es una chica que lleva falda. Lleva a punto. Pues le habrá parecido una chica, por lo que sea. Es una chica. Me he pegado con el avión fuerte. El ataque de la altura, el stack de tres está perfecto. El paracista del por el interior pasará por más de un lateral. Es una chica. Están quietos, ¿eh? Es ese y ese. Aló, se pueden pegar ahí horas, tú. Ya lo veo, pero tú igual. Ya lo veas, no te lo veo. Saca la carabina, tú. Si ya no tengo como bajan. Que me rompan eso, si no, ya está. Se lo pinche. Se lo pinche. Me da igual. Sacamos el silka, me cago en la hostia bajan esas doles. Ay, 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 Borja, aires arriba, eh. Ahí están patadas de la forma. Bien, mira, los de arriba. Ostras, si, míralo. Tenia que, Borja, eres un crack. La segunda de las mujeres. Te imaginas tu primero, tu primero, tu primero. ¡No te pegas! La cosa que estamos haciendo, la puta que sí. Se van girando además la maniobra. En breves instantes, acción anal, separador, perfecta la rotura. Para tomar mierda el paralelo en contra del viento. Fuerte aplauso para nuestra bandera de España. ¡Vamos! 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 Siguiente maniobra que consiste en un viraje de máximo rendimiento. Este viraje demuestra la capacidad del F-18 de mantener altas aceleraciones angulares. Su potencia y maniobrabilidad permiten al piloto situar con rapidez el morro sobre el adversario para completar un ataque. ¡Vamos! 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 La aceleración sufrida por el piloto es de 7,5 Gs. Es decir, su peso siete veces y media. A continuación, el avión realizará un looping cuadrado partiendo de unos 500 nudos y con máximo posquemador comienza esta difícil maniobra en la que el capitán, el piloto, es capaz de cuadrar literalmente las esquinas hasta alcanzar el límite de 7,5 Gs. Siguienteacio Verán como comienza su looping cuadrado rompiendo las esquinas. ¡Ahhh! ¡Eso me ha dolido! El piloto está sometido a las máximas aceleraciones posibles en el F-18. En estos momentos el avión se vuelve a reposicionar y realizará un nuevo viraje de máximo rendimiento. ¡Ahhh! 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 Quedándose en ningún rito y desatidado con mi diótona. ¡Ahhh! 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 El piloto se dirige a enlazar ya con la próxima maniobra. Que será una pasada con el tren de aterrizaje abajo. Penúltima pasada de saludo al público con todo fuera. Observen que lleva tren abajo, plaza abajo, gancho de cable de frenado abajo. Y saludando. Y la percha de reabastecimiento en vuelo fuera. ¡Ahhh! Y saludando a cámara. Y saludando a cámara. Y la luz... La luz de la televisión. La luz de posición. Y saludando a la televisión. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y las tragan chicos, ¿sí? ¡Qué bueno! Tras el reposicionamiento Y con esto finaliza Tras el reposicionamiento 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿No lo oyes por qué te viene de frente? ¡Mira que despacio! ¡Mira que despacio! ¡Mira que despacio! ¡Mira que despacio! No se le oye, es una pasada. No se le oye, es una pasada. No se le oye. 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 Y también. No se le oye. 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 No se le oye.